¿Qué es la Constitución? La Constitución es clara en ese sentido y ningún partido puede tener más de 8 puntos por encima de la votación por la que fueron electos o con la votación por la que llegaron. Entonces, ese es el único tema que nosotros vamos a buscar que se respete y fuera de ahí, bueno, las decisiones que a título personal quieran tomar con quien hace el grupo parlamentario, ¿no? Eso es muy respetable. ¿Hay un afán para destruir a la vaina del PRD de Senado? Nos parece que hay un desconocimiento de la ley amplio, preocupante, pero por fortuna esto no está sujeto a interpretación y lo que está claro es que no estamos hablando de un tema de convicciones, estamos hablando de un tema de conveniencias. Eso está bien, se vale, siempre y cuando se diga con claridad, pero lo que no está sujeto a discusión es la ley. ¿La celeste por recursos? Pues ese es un asunto que quien está en esa dinámica, en esa búsqueda tendrá que contestar. Para nosotros el tema tiene que ver con una línea política, tiene que ver con el defender nuestro lugar como tercera fuerza política a nivel nacional. Esto no lo digo yo, esto lo decidieron los ciudadanos una vez que se dio la elección. Si las cosas se pueden cambiar o se pretenden cambiar como además es nuestro derecho, eso está bien, pero tendrá que ser a partir de una siguiente elección cuando los ciudadanos digan quién debe ser la primera, segunda, tercera y todas las demás fuerzas políticas en nuestro país. ¿Hay alguna de las peticiones en las que hizo el IPT que sean, digamos, viables? Me refiero, por ejemplo, a comisiones, pues el PRD no va a poder tener más comisiones de los senadores que tienen, los espacios, por ejemplo, las coordinaciones, que, bueno, pues ellos serían 16 y tendrían una oficina en donde incluso Barlett decía hace un momento que ni siquiera caben. Nos parece que en abono a la unidad de la izquierda que siempre hemos promovido y siempre hemos procurado desde el PRD, nosotros siempre vamos a estar en la disposición de ser facilitadores de las condiciones que permitan que vayamos en unidad, sobre todo a posiciones políticas, que es lo verdaderamente importante. Nosotros estoy segura que a través de nuestra coordinadora vamos a estar siempre abiertos a esa posibilidad, pero eso se logra solamente con diálogo, eso se logra solamente a partir del respeto mutuo y basados en eso seguro podemos ser facilitadores de eso y muchas cosas más. ¿Ellos podrían mantener entonces las posibilidades de comisiones que tienen ahorita? Pues ese es un asunto que tendrán que platicar con nuestra coordinadora, ese es un tema que a ella le corresponde ver, ella tiene toda nuestra confianza y nuestro respaldo para ver esos temas y seguramente lo podrán platicar entre coordinadores. Alejandra, ¿cómo viste que estos ex-perrealistas ahora son integrantes de la bancada en el partido del trabajo? Pues decía yo hace un momento que la decisión de militar o no en un partido es un asunto individual, personal, eso nosotros lo respetamos, sin embargo me parece que lo que ayuda en este momento a la política en nuestro país es que nuestras actuaciones no tengan como prioridad un asunto de interés o de conveniencia. Nos parece que esto lastima la confianza de muchos ciudadanos cuando venimos aquí a estos espacios legislativos, la gente nos dio su confianza como parte de una plataforma política, de una línea política, de un partido político y bueno de repente todas estas distorsiones me parece que poco abonan a la política. ¿Se le hubiera ya todos renunciado al PRD? ¿Losotros que se fueron a la hora? No tengo conocimiento si esto ya se llevó a cabo, me parece, yo he seguido insistiendo, ojalá que sea la congruencia la que permita poner las cosas en su lugar, nosotros no tenemos ninguna prisa pero nos parece que abona sobre todo en estos momentos a la política el que haya congruencia entre lo que uno hace y lo que uno dice. Senadora, además de presidenta nacional del PRD, senadora, es también delegada, entiendo, no sé si es el cargo exactamente, en el Estado de México en esta elección, no se está descuidando, estando aquí, digamos, atendiendo estos problemas de las bancadas, no se está descuidando la elección por parte de todo el país. No, de ninguna manera, todas las responsabilidades que estamos desempeñando son absolutamente compatibles, prácticamente van de la mano una con otra y nos parece que hay condiciones y sobre todo hay respaldo para poder desempeñar todas estas tareas. ¿No tendría que estar la presidenta del partido de lleno ahorita en estas elecciones? Pues así estamos, así estamos, andamos haciendo malabares para estar en un lado y en otro, pero estamos atendiendo absolutamente todas nuestras tareas. Muchas gracias, gracias a ustedes.